El gobernador Juan Manuel Urtubey inauguró en la Escuela Técnica número 3167 de Las Lajitas un comedor escolar con capacidad para 200 alumnos. Allí se brindará desayuno y almuerzo con fondos provenientes del Plan de Nutrición Escolar y con el objetivo de brindar asistencia alimentaria, considerando sus requerimientos nutricionales, disponibilidad de alimentos a nivel local, hábitos alimentarios y pautas culturales. La Escuela Técnica es de orientación agropecuaria, funciona en jornada completa y cuenta con una planta de 34 docentes. Por la mañana, los estudiantes reciben educación formal y por la tarde realizan prácticas en los talleres. Luego de los discursos, el gobernador junto a los alumnos de la escuela procedieron a recorrer la granja y la huerta escolar. Finalmente se dirigieron al nuevo comedor, en donde todos compartieron un lunch y donde el mandatario reafirmó su compromiso de fortalecer la educación técnica para poder brindarles más herramientas a los chicos y que de esta forma tengan un futuro mejor.